Nací en un barrio donde el lujo fue un albúr, por eso tengo el corazón mirando al sol. Mi infancia grata etapa que se añora fue en esas calles de pobladoras, hoy vuelvo al barrio y siento algo renacer, son los recuerdos que esperaba en mi volver. Tus calles son memoria y juventud, por eso vuelvo junto a ti, barrio del sur. En Uifra y Uruguay no está el buzón, tampoco la placita de Ecuador, no quedan rastros de Tawin y su alegría, ni de su antigua carnicería. Más aunque veo que allí todo cambió, hay algo que se mueve en mi interior, y es el afecto que creció y que se convirtió en virtud, por mis amigos en aquel barrio del sur. El edificio de la escuela sigue igual, con sus paredes que se pintan a la cal. En Rivadavia no está la IPF, hoy otra marca se le parece, la caminera de la curva de Ecuador, que frente a Feliz Anuncia que se llegó. En Uifra y Uruguay no está el buzón, tampoco la placita de Ecuador, no quedan rastros de Tawin y su alegría, ni de su antigua carnicería. Más aunque veo que allí todo cambió, hay algo que se mueve en mi interior, y es el afecto que creció y que se convirtió en virtud, por mis amigos en aquel barrio del sur. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar, donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, la alopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. crecen y agrandan el alma, alentándonos el corazón. Pero hay una sutil y suprema, que nos llega tranquila y serena, es sombría y lealtad, sentimiento y bondad, es sublime, se llama amistad. Amigos que yo quiero, escuchen este tango, que lleva entre sus notas un apretón de manos, o escrito con el alma, pensando en la amistad, con lágrimas lo canto por los que ya no están, alecemos nuestras copas aquí en el viejo bar, que mientras hay amigos dan ganas de cantar. La existencia, que es negra condena, con amigos parece verbena, sin amigos no vale la pena, esta vida con tanto dolor, los amigos igual que poetas, tienen ondas, ternuras secretas, acerquémonos más a la noble amistad, que nos llena de fe y de bondad. Amigos que yo quiero, escuchen este tango, que lleva entre sus notas un apretón de manos, o escrito con el alma, pensando en la amistad, con lágrimas lo canto por los que ya no están, alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar, que mientras hay amigos dan ganas de cantar. Alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar, que mientras hay amigos dan ganas de cantar. No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá, no importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin superar. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder, o hay algo que decir, siempre será un amigo, el primero en saber, porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más. Gracias por ver el video.